Después de que Galilea Montijo con lágrimas en los ojos, llorando, intentara romper el vínculo que la asocia con la delincuencia organizada, según el libro de Anabel Hernández, otro famoso que se menciona en este polémico libro es Juan Gabriel. Porque según testigos, allá por los años 80, en una fiesta de estos personajes, él estaba cantando y le ofrecieron un millón de dólares para que le diera un beso en la boca a Pablo Escobar. Y el cantante accedió. Sin embargo, también hay otros artistas, otros personajes que están vinculados con todo este asunto que son mencionados en el libro de Anabel Hernández, que dejan entrever que probablemente los textos de esta, que además dijo tiene pruebas, pues podrían ser una realidad. Mire, no solamente Anabel Hernández escribió, por ejemplo, de Ninel Conde, sino que también este otro periodista, Ricardo Manjarres, agregó que según el texto, diferentes mañosos hacían una especie de apuesta y el que ganaba se llevaba el premio. ¿Y qué era este? Pues nada más, nada menos estar con Ninel Conde, que en alguna ocasión reunieron 300 mil dólares a cambio de dos horas con esta cantante y actriz. La pregunta que está en el aire también es ¿por qué estos personajes accedían a darle información a Anabel Hernández? ¿Hay cuestión de tema periodístico? ¿Querían más fama? Póngamelo ahí en los comentarios que con muchísimo gusto voy a leer. Y es que efectivamente uno de los mencionados en este libro titulado Ema y las otras señoras de la maña ya le dio la razón Anabel Hernández. Soltó la sopa y acepta públicamente pues que sí asistió, como lo dice el libro de Anabel Hernández, a una reunión de estos mañosos. Pero amigos, bienvenidos a un nuevo video desde su canal Mercado Político. Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Y antes de entrar de lleno con toda esta información, los invito a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando tengamos material disponible. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo también muy fuerte donde quiera que se encuentren. Y bueno, vámonos de lleno con toda esta información porque después de que Galilea decía no tengo nada que ver, la propia Anabel Hernández le dijo lo sostengo. Hay pruebas de todo lo que está en los escritos. Y el primero, pues que de alguna manera ya aceptó, soltó la sopa, es este comediante de nombre Platanito que dice pues sí, es verdad lo que está ahí en el escrito de Anabel Hernández. Escúchelo usted en voz de él mismo. El libro de Emma y las otras señales del libro, donde narran que asistía a una fiesta de la Barbie. Pero bueno, pues sí, efectivamente creo que sí, así fue. Pero un amigo muy sabio me dijo, o sea que cuando vas a la papelería llegas y te preguntan a qué se dedica si no le puedo dar sus copias. Pues así somos los actores, vamos a donde los contraten. No, no la conozco, no la conozco, he escuchado hablar de ella, una gran periodista, le mando muchos besos. Gracias por mencionarme, a ver si luego me mencionan otras cosas. El libro de... Ahí está parte de estas declaraciones que da la cara este personaje, mejor conocido como Platanito. Ahí la pregunta sería, bueno, se deslinda de esta responsabilidad o el que nada debe, nada teme. ¿Usted cómo califica estas declaraciones, este comentario? Porque mire, también en este libro que le mencionaba de Anabel Hernández, que está haciendo por demás polémico y está haciendo pues bastante ruido entre algunas figuras del espectáculo, como lo son pues estas actrices, otro que menciona y que digo ya no está para que se pueda defender o emprender alguna acción en contra de la escritora y demás, pues es el conocido como el divo de Juárez, Juan Gabriel, quien dicen aquí pues que hubo ahí un beso prohibido a Pablo Escobar en una fiesta del llamado Don Neto, es una de las revelaciones que hace Anabel Hernández, ¿no? Dice, en su más reciente obra, Emma y las otras señoras, sigue dando de qué hablar, ahora pues con este asunto de Juan Gabriel, que menciona que cuando el llamado divo de Juárez estaba en uno de sus mejores momentos, lo contrataron para una fiesta de Don Neto, una muy especial, dice, eran tiempos cuando en todas partes sonaba la canción de Querida, una de las más populares en la historia discográfica de este cantante. Dice Ernesto Rafael Fonseca, mejor conocido como Don Neto, fue jefe del grupo de Guadalajara junto con Rafael Caro, Miguel Ángel Félix también estaba en este grupo, Fonseca estuvo involucrado con ahí la asociación de estas sustancias desde comienzos de los años 70, principalmente en Ecuador. ¿Qué se habla? Pues que Don Neto es tío de Amado Carrillo, que fue detenido en 1985, y aquí sobre este supuesto beso, de acuerdo con el texto de Anabel Hernández, en aquella fiesta privada que ofreció Don Neto, supuestamente se encontraban otros personajes tales como Pablo. Uno de los acompañantes de este, que tenía la confianza para jugarle bromas y demás, se acercó a Juan Gabriel y le ofreció un millón de dólares si le daba un beso a este líder de los grupos de la delincuencia allá en Colombia. Según lo narrado por la periodista, el Divo por más, o sea, aceptó más porque se vio forzado que por el dinero, ¿no? Fue más su amedrentación que el interés de tener esa ganancia económica y que presuntamente pues le había plantado ahí en los labios a escobar un beso. Lira vio la escena con los ojos abiertos, se quedó pues helado según las revelaciones de los textos de este libro de Anabel Hernández. Les digo, pues este asunto ya no está precisamente, Juan Gabriel, para poderse defender, para poder limpiar su nombre, pero pues una que dijo, aquí estoy, fue Ninel Conde, que se puso brava y no adoptó por el estilo de Galilea Montijo de sacar la lágrima de cocodrilo, sino que ella dijo, pues no, yo no debo nada. Usted le crea a esta cantante. Estas fueron sus declaraciones al respecto. Cuéntame. Todo en esta vida, los que amamos a Dios nos ayuda bien. Yo lo que te puedo decir es que yo estoy tranquila, porque yo tengo 23 años de carrera trabajando realmente, haciendo un patrimonio para mis hijos. No ha sido fácil y lo que tengo, lo tengo a base de trabajo, de esfuerzo. En ningún momento a mí se me ha requerido ningún tipo de documentación. Si la autoridad en su momento lo hace, tenemos todo respaldado, todo documentado, que es transparente y no tengo nada que esconder. A ver, desconozco el motivo, la raíz de dicha publicación o por qué estén haciendo algo así. Yo siempre he sido una mujer de fe, una mujer que siempre se ha topado con adversidades. Creo que esta pues sí está como compleja, sin embargo estoy tranquila, porque tenemos todos los elementos suficientes para en su momento dar las cuentas que se tienen que dar, ¿no? Pues bueno, se volvió como un poco bastante viral y ya después, te digo, realmente es solamente por un periódico que me dieron y no tenemos mayor información en su momento. Si la autoridad lo requiere, se le informará todo, se le dará la documentación que está correctamente todo. Ahí están las palabras de esta cantante y actriz, Ninel Conde, que les digo, pues no la estoy defendiendo ni mucho menos, si tiene ahí cuentas pendientes con la justicia, pues que lo haga. Pero a diferencia de una Galilea Montijo, pues dice, pues no, vea, no sé qué pasó, si las autoridades lo requieren, va a estar la documentación de cualquier cosa. Porque mire, el asunto de Ninel es bastante delicado, aquí no es solamente el amorío, aquí no es solamente el romanceo, no, aquí es algo ya bastante fuerte, Ninel Conde desmiente, está relacionada con integrantes del Grupo de la Maña, ¿por qué? Porque en el libro de Anabel Hernández, ella se supone fue utilizada como lavadora, ¿no? Así fue como presuntamente Ninel trianguló estos recursos para los grupos de la Maña. Parte de esta información al respecto, además de Galilea Montijo, otra vez están estas artistas en el ojo del huracán por esta situación. Dice, pues que Ninel Herrera Conde es un hombre real, la mujer que durante años ha sido personaje que le llena la pupila a muchos caballeros ahí en los palenques e incluso en telenovelas, mejor conocida como El Bombón, en el libro de Anabel Hernández, es una de las mujeres que está ahí en esta historia con los grupos de la delincuencia. Dice, a razón de ello, el comentario más frecuente fue uno relacionado con que a esta cantante le tocaba triangular los recursos de la Maña. Así lo dice en el libro y así lo expresó Anabel Hernández en una entrevista que dice que ya tenía acumulado una serie de bienes que puede documentar a través de lo que podría ser presuntamente una posible triangulación de dinero de este vínculo para la compra de propiedades y se menciona algunos de los integrantes de la Maña. En el 2017 penúltimo año del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR abrió la carpeta de investigación, ahí está el número, por una denuncia anónima donde se informó que Ninel Conde y sus empleados y sus socios estaban inmiscuidos en este asunto por lavado de dinero de, pues sí, de dónde venía este dinero, pues del grupo de la delincuencia organizada. Pero amigos, como siempre, la opinión de ustedes es la más importante. Déjenme saber su postura al respecto de esta información. Yo, como siempre, muy agradecida que me hayan acompañado hasta este momento del video. Los invito a suscribirse, los invito a dejar su comentario. Y bueno, ya lo saben, tenemos una cita en el siguiente video.